Los guardianes de la galaxia no tienen cabida en mi mundo. ¿Besas a tu madre con esa cara? Prepárate. En ciertos lugares lo consideran un dios. Es un cara a cara. Empieza... Moriremos en el intento. El último capítulo. Lo de morir en el intento ya no es lo nuestro. Guardianes de la Galaxia Vol. 3, ya en cines. ¡Gracias!